Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tanto delito, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al poli en breve nos pade en la calle No puede salir uno, homie, porque ya hay detalles Quien no quiere que conteste quiere que yo solo vaya Quieren mi dinero pero que chingue su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumbar gente quien les dijo que es trabajo Pudo chingar al indio váyanse mucho al carajo Poco no me rea con lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz Unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho bien truchas con la polis Loco en Guanajuato con los ojos bien tumbados De coto con el quesada rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt en cabina cuando grabo Represento Nuevo León junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco el pasado está olvidado Con el perro de la sebi en grifo, pedo y enfiestado Checate mi banderón unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip homexa hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se apague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal Carnal, crazy life, todo el día piendalai Pinto tu barda con spray, lo que canto es real Azules y rojas las sirenas que me persiguen No suben pa' la virgen salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen que andamos todos grises Maldito policía no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Abrance cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga Yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa Colaboro y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada Se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata Natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata Y yo haciendo más plata De esto la vida se trata Y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata Con cada escalón que sube Yo tuve La suerte de hacerme fama en Youtube Hay dos, tres raperos de antaño Que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa Y de premio hasta les pagué lube Si alguien me tira es porque sabe bien Que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande Pero si me tiras la neta me toca humillarte Soy capitán, llegó el estandarte Tomo muy poco los que hacemos arte Este flow si es de amarte Tú dale like y comparte México lindo y bandido Diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia Si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me exaltamos locos de remate Jaque mate No hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera Se pone violenta No importa el rango Toda la raza jalándole duro Si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente Los de alzada controlando Se roban la atención Ya saben quiénes son Vatos locos con sazón Como el de un corridón No quiera tomarme el pelo Si ando todo pelón Levantando la bandera Viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pal jala y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatuan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ya saben que por mi policías chinguen a 20 Y ahí están mis 20 pa' la cagua Agua Que es tierra caliente de chapas hasta chihuahua Va, 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 vao, vao, JP, yo, JP, yucas Guanas, Montequín, Aguas, Tijuas, Isla, Lucas San Luis, Potollez, Mataulipas, La Puebruca Dime si o no loco, acá tienen lo que buscas Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Puro Hipomexa, perros, 2023 Ey yo, ey yo Chau, chau, chau Somos la santa carna Ey, ey, dale un fin Los machillones de la plaza Oye, Dj Undeja en los Scratches Desganzada mi perro No saben quién soy o si Viva México cabrones Viva México cabrones Qué tranza perro Qué onda perro, cómo andamos o qué Bien enfiestado, tú qué onda Igual, igual, bien enfiestado Qué onda, este qué, dónde andas o qué Lejezón con unos homies, pero qué Nos guachamos en el barrio o qué Ora, ora, ora Te va en el barrio en cinco minutos Cinco minutos te cae Sí mon, cinco minutos Arre pues Me vio con desprecio Quítese Esas historias falsas Ya me las sé Les pasé Por encima dos veces Y regresé Yo sé hacer eso Porque la gente complace Pues cuájes ese Punto simple El ciudad voy El de la serie Cuando coincidimos Cuando nos vimos Cuando sonreímos Cuando nos conocimos Cuando nos tomamos Cuando nos saludamos Cuando hablamos Cuando quedamos Cuando salimos Cuando compartimos Cuando nos sentimos Cuando nos unimos Cuando fue Cuando te besé Cuando me besaste Cuando te amé Cuando me dejaste Recuerdo cada detalle Cual si hubiese sido ayer Desde el olor de tu pelo Hasta el color de tu piel Soy fiel a tu recuerdo Pero no resuelve Si cada tic tac del reloj te grita Vuelve 365 días perdidos en la nada 25 años de vida Y mis 21 gramos de mi alma Te los doy A donde tu me digas Yo me voy Porque de que sirve estar Si sin ti yo no estoy contento A quien le cuento lo que siento Dicen que el viento del tiempo Siempre borra un sentimiento Pero no me mintieron Yo a ti no puedo olvidarte Mi corazón late Pero lejos En otra parte Donde estamos tú y yo Somos tú y yo Donde tus sueños son míos Y mis sueños son tuyos Donde de nuevo puedo verte Y me voy a asegurar Que no volveré a perderte Cuando te tuve No supe lo que valía Si hoy que no estás Quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve Que si tú no estás Todo se me va Menos estas ganas De gritar que ya no puedo más Pero vuelve Cuando entenderás Que si tú te vas Te llevan mis sueños Y no quiero despertar jamás Así es que tu partida Está matándome Es en serio No olvido los momentos Que pasaron Entre usted y yo Se fue Me dejó Y mi cuenta se dio Daría todo por solo Un minuto Para decirle adiós Dime qué va a pasar Si contigo eran mis planes Todas las noches Que duermo en mis sueños Sin bades Bien dicen Que para el amor No hay edades Sigo esperando ese día En el que de nuevo Me llames Rápido pasó No aviso Se fue Y me dejó solo Y ahora estoy en este mundo De angustias Que no controlo Por dios santo Porque esa persona La que amé tanto Se me fue Se me adelanto Y me dejo ahogado En el llanto Quiero que sepas Que yo nunca quise Perdiarte y quedarme Con solo un recuerdo Me pongo triste Y me lleno de llanto Mamita en las noches Que de ti no acuerdo En este mundo sin ti Yo me pierdo Perdóname vida No aguanto las ganas Esta noche me voy De este planeta No intentes salvarme Que no habrá mañana Cuando te tuve Hoy no supe lo que valía Si hoy que no estás Quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve Que si tu no estás Todo se me va Menos estas ganas De gritar Que ya no puedo más Pero vuelve Cuando entenderás Que si tu te vas Te llevan mis sueños Y no quiero despertar jamás En Jalisco existen 800 pandillas aproximadamente Hoy Hoy Encendí el televisor Miré mi rostro Y el de otros homies El reportaje del día El reportero decía Jóvenes marginados Jóvenes marginados Adrupaciones Pandillas de alto riesgo Son O se hacen los ciegos Que saben ellos De crecer en barrios humildes Que por tu aspecto Te hagan sentir Que no sirves De esperar a que los contrarios bajen O que te nieguen un buen empleo Solo por los tatuajes El homie Se tatuó el nombre del hermano Que le mataron a los 20 Trabajador Decente Y el oficial Que aspira perico Y extorsiona gente Le llama delincuente La nena El padrastro Quiso abusar Mamá la ignora Autoridad Ja ja Ni pa que denunciar Otros quienes Para darle una vida digna A la familia Se hacen de un punto Después Caen los feos A sescana La familia se jodió Y punto Unos más que mi familia tiene Una familia te protege Un barrio también Te ayuda Un barrio también Mi barrio Mis amistades de pequeño Antes canicas y trompos Hoy Trompones Chileños Me juzgan por la apariencia Y los trajeados políticos A ojos de muchos Pegan los más grandes robos Por favor Humilde No bobo Delincuente yo Delincuente el oficial Que me persigue a diario Porque su barrio No es mas lujoso que el mio Pero es la autoridad Claro Y yo Con coraje Sin gallo Ni dinero Me tengo que quedar conforme Delincuentes Pero con uniforme Lo que me tiene conforme Es que yo vivo del aplauso de la gente que paga tu salario Delincuente Delincuente yo Delincuente tu Nosotros somos de barrio Nosotros somos de barrio Tu no viste lo que yo Tu no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Varios Somos de barrio El sistema señalo Mi colonia paro de mi hago Allí puro vago Tatuado sin trabajo Y varios Locos sin descanso Jefe A ver dígame Cuantos policías Es que usted no persigue Nada Con su saco y corbata Pero seguro usted es mas rata Que los perros de mi cuadra Yo no estudie Pero si me he dado cuenta Que con una firma A todos nos da la vuelta Yo tengo que salir A la calle Y rifármela Acordándome de aquellos Que ya estiraron la pata Por plata Finanzas Drogas o venganzas Así es las calles de la gente marginada Pero de qué historia es mi memoria Pa' contarla No viste lo que yo No me digas tus mamadas Arte poética Revolucionaria La cruz blanca Y la cancha Nosotros somos de barrio Tu no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Varios Somos Bienvenido al terreno De guerras con puños Truenos Donde nacen sueños Malandros de pequeños Voy con milenio En el barrio que me enseñó Que con un rosario Y la fe del señor No hay temor Si de lejos la intención distingo Las balas se llevaron Al enano y a domingo Mas yo le chingo Voy por el sueño de muchos Y lucho Pa' escucharme si un día me marcho Que me velen en la cancha 98 Yo de arriba a los guachos Dando un gallo con el poncho Total Padrino Pa' morir nacimos Pero las cicatrices Recuerdan de donde venimos Oímos Mando benarios Que serenatas De que quieren que canten No nací forrado en plata Trata de vacacionar por mi vecindario No viene de donde yo Yo soy de barrio No somos de barrio Tu no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Barrios Somos de barrio Oye Este es el remix Es Nes Guanatos Guzman Towi Sekan Da Players Town MTL Riders Si mobsters Somos de barrio Volumen 2 El Boss Nosotros somos de barrio Tu no viste lo que yo No viviste como yo No creciste donde yo soy De barrio Tu no fuiste lo que yo No aprendiste como yo No vienes de donde yo soy De barrio Diario Caen los contrarios Sirenas cantan en el vecindario Por aquí la muerte Visita sin horario Barrios Somos de barrio Cha cha chao Oye Pa los que tiran por dos pesos Pa todos esos Que querían al donce de los dos miles de regreso Ya no hago tiraderas porque no las necesito Preguntale a la doña Preguntale al morrito Preguntale hasta al que no le gustaba el rap Insisto es más Preguntale a tu rapper favorito Por el mejor rapero fiero perro de esta tierra Se can el perro de todas esas perras Y del otro que pita porque es miembro de la banda Pues vengan pa ponerles a este miembro de bufanda Hello Kung Fu Panda Te saluda Scooby Doo El que mando a la quiebra los maricas de tu crew So you know how we do Ten tu plata carnalito Acá eso vale gaber Le perrieres de morrito Y claro Todos en su rancho son gallos Pero gallo que baise les para en su tierra Y aparte les canta resulta más gallo Calma guacamayo Yo no te voy a matar ¿Quién mantiene a la familia si me mandan a encerrar? Pero atente Bocón Todos conocemos gente A ti te conocemos Si tu no eres delincuente Siente armar Entonces vengame a buscar Porque yo no tengo tiempo del te tiro pa' sonar Yo tengo un par de balas en la Taurus Que quisiera conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Tengo un par de balas que quisiera conocerte Y yo ando na' más que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama más fuerte Me declararon la guerra tirándome una canción Todo por la negación no grabar una canción Luego fuimos pa' la calle y abortaron la misión Si tu ídolo no te pela te le viras a traición Me sacan de quicio y yo no acepto las disculpas A ti te acabó el vicio no me echa a mí la culpa Mantenga a la mujer para que no le ponga el cuerno Suelta un poco el foco y métale al cuaderno Luego vas y me demandas loca por lo que te toca Más dinero más problemas yo ya me llené de broncas Se ponen a tirar pues les llegó la decadencia Saco mi CD y luego les mando a la delincuencia Después por consecuencia firmo con Universal Compro mi catedral y voy y pago mi sentencia Lo pablo plo no canto de cuando jalo Pero todos somos malos che viejillo caga palo Sodoma y Gomorra mejores que corra Pelón o con gorra no hay quien me pase el peine Hey bro jale porra con calma cotorra Pregunte a su morra de quien es groupie hater Hey! Tengo un par de balas que quisieran conocerte Y yo ando na mas que en la calle quiero verte Que si en la primera vez corriste con suerte Hoy la muerte a la puerta llama mas fuerte Yo soy pago de balas en la ta 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 taую Tengo un par de balas pa ta 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 taa Esta es del Maestro Alex con el DJ que menos habla Y mas produce en MÉXICO DJ Magso En tu cara Guadalajara Ve y pregúntame que trefe A mí no me hizo una disquera, ni un puto cheque Hasta la fecha, soy mi propio jefe, el boss Primero enséñate a cantar y contar Luego ponte a trabajar Ya después me vienes con que me vas a matar Me vas a tu cuarto sin cenar Esta es nada más la puntita Deja que le suelte todo clasificación C Todo mundo piensa que llegar acá es fácil ¿Verdad, Simple? Simón, carnal ¿Verdad, Aero? Es que no sabes, pues Yo recuerdo que... El chamaquito primero, fui pandillero Luego rapero, después vino el dinero Y para ser sincero, vengo de ceros Nací en el guero, nada espero, espero Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta La gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas me asustan M.O.P. pone play en mi carrera Hoy tengo dinero, mañana quizá me muera Si brindo en el estudio de grabación Es por cada pendejo que se fue por la traición Bro, me late la yesca, el tequila, la fiesta El gran malandro, las viejas y las apuestas Muñeca fina, gusta ponerme romántico Mágico, me complace y me pone simpático Si me conoce ya sabe de qué se trata Saca, que a simple ya no se le hace placa Me gusta andar prendido entre el puro pirata Y ver como la competencia solita se desbarata Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me juzga Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Un baile a la base y un pase, vamonos recio La vida con mis homboys, familia, mi flow es peso Ya no me espeso, su jeira se pone necio Hacer rap para ustedes de veras no tiene precio Y es que no hablo de calle por esta rola La calle habla de mí cuando mi música controla No viene sola, no ocupo esa cacharola Cada hater me conoce cuando trueno las consolas Y es sencillo, con el poder de mi garganta No aguanta ponerse al tiro porque en breve se atraganta Juanas y tijuas, estilo nunca nos falta Por esto y mucho más es que esta vida me encanta Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Luntaron, de grande que quería ser hoy con los huevos en la mano Si un día volvieran a ser no dudaría Rapero contestaría, ni presidente ni juez Mucho menos policía Ya con simple compartido, riñas, foros y grilletes Con spider, perras, paris, promos y billetes De móvil alice, eliguelo de la visa Marca pa' la base avisa que el can aterriza Que ando en verguiza con el ojo rojo y brisa En business con el hype, el del Grammy en la repisa Revisa la agenda, rostizo todo el día Yo de que chingados te voy a tener envidia Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que canta Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas Tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta Me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Pero no se luzcan, que nada se buscan Yo vivo real, sus amenazas no asustan Óyeme, los números no hablan por sí solos Es más, ni hablan Pero sirven para contar Date cuenta Los hechos lo demuestran todo como es Ni los más gavilanes saliendo del cascarón hacen daño Hay cosas como la experiencia y el respeto Que solo te la dan los años El ego está bajo el guarache que sigue bien puesto en el piso Cada quien lo que merece Dios así lo quiso También dicen que Dios los hace La calle los cría Solo se encuentran Ubícate Los mobsters y el satélite La humildad primero Don Aero Antes persona que rapero Así de simple Siempre vienen Mienten y se van Yo aquí sigo Se can Te pago Han Ru La humildad Short Funny Lo que Pe 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 y 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 tan solo deja que amanezca cuando el sol aparezca el tiempo pasa y me tengas cerca o cuando yo crezca y te tengas cerca voy a abrazarte hasta que pase la tormenta parece que hoy de nuevo te despertaste molesta pasaste la noche llamando luego llorando porque no contesta y me duele vamos no quiero verte triste yo siento un poco de hambre y tu desde ayer no comiste ya veras quizás hoy por la tarde te llama y tendrá una buena razón de por qué no te llamas y un par de semanas pero vamos sonríe anda ya no te preocupes porque no abres la puerta y dejas que mamá se ocupe necesitas un abrazo y yo me muero por dar se le duele el corazón el mío puedes quedar fuera de la habitación hay un mundo hay que vivirlo que lindo luce el sol me acompañas a sentirlo porque si no has sentido yo siento lo que tu sientes si aunque hoy no sea tan fuerte yo estaré contigo siempre caminaremos juntos yo tu impulso tu me abrigo y cuando te sientas sola recuerda que voy contigo déjame ser otro corazón latiendo entiendo que no será fácil pero también lo sé que si tu quieres los dos podemos ser uno solo para todo el camino que hay por recorrer déjame ver el sol cuando amanece la luna cuando cae y las estrellas se aparecen parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte yo soy de ti déjame conocer y parece que esta noche otra vez no dormiremos me aburre estar así todo el día duermes casi ni nos vemos también ni me acaricias ya ni me platicas nada si yo no te echo nada porque estas tan enojada acaríciame siente háblame quiéreme de mas amame piénsalo dos veces y con un suspiro sálvame porque tu eres mi ángel mi cielo mis alas mi compañía en las buenas bendición en las malas ya no me hablas de el parece que no tienes ganas pero quizá mañana que se acaba la semana se acaba tu tristeza yo rezo si tu rezas pero todo va bien no confundas tu cabeza será solo un ratito te necesito definitivamente no voy a poder solito y he visto que cambiaste desde que sabes que vengo pero quédate conmigo tu eres todo lo que tengo déjame ser otro corazón latiendo entiendo que no será fácil pero también lo se que si tu quieres los dos podemos ser uno solo para todo el camino que hay por recorrer déjame ver el sol cuando amanece la luna cuando cae y las estrellas se aparecen parece que aun sin verte mi amor es tan fuerte yo soy de ti déjame conocerte porque así como hay historias que quizá no merecen ser contadas existen otras que quizá vaya la pena contar y porque si te das cuenta no todos cometemos errores hay quienes la vida simplemente no se los permite existen historias verdaderas que hablan de angelitos a los cuales se les negó el derecho de amar de sentir el simple derecho de vivir se sabe también de angelitos que su llegada era esperada pero que dios quizá solo los envía con un propósito el hacer que valores el regalo más grande que él nos da la vida con mucho cariño y respeto para todas aquellas madres solteras que son el pilar de hogar de la familia y con mucho cariño para todos aquellos angelitos que lamentablemente hoy en día ya no están con nosotros SECAN Mastery Tracks Latino CLASIFICACIÓN C era el año 2003 un día dijeron Wicho y el K9 vamos a hacer un grupo de rap pa' ver qué sucede sin tener ni puta idea que entre caguas que se ven nace un icono del rap con guanatos como seda y ahí fue que sucede en el barrio de la cancha la vida me enocló y me levanté por la revancha cuando un día perdí el trabajo la vieja y el cantón dónde estaban esos güeyes para hablar de este cabrón verdad que no entonces no tenía ni puta idea que los hace pensar que hoy en día me dan pelea si hoy todo mi barrio de mí se siente orgulloso iré a la jefa a decir Luis no seas tan mentiroso como ustedes se andan presumiendo pertenencias dizque roba dizque vende dizque mucha delincuencia pero yo que sé de ti sé que todo es apariencia que si no fuera por papi ni el carro ni la licencia ni tú te mantienes mami te compra el cereal mantente lejos del gangsta rap manténlo real porque para gozar tienes que pasar las malas es como no sangrar después de sentir las malas no sangra al jefito No son varios años caminando entre la lumbre La calle sabe de mi nombre En mi barca malla se me hizo costumbre La calle sabe de mi nombre Después de eso cayeron las ventas, fotos y firmas en la pantaleta Muchos conciertos de viajes, maletas, revistas y letras buscando conectas Canto y harto de cataletas, que si no cantas de lo que aparentas Y hace mi rola se dieron la vuelta por todo el planeta moviendo banquetas Me cago de la risa, parece llevan prisa Y terminan como mosco embarrado en el parabrisas Si yo soy su padre, déjalos que digan misa Ni un puto peso de la radio ni de Televisa Me dirán vendido si voy y firmo con Sony Aunque a mi me distribuyen los piratas de San John Desde mi inicio, los piratas saben del proceso Y total yo también compro de esos discos de 10 pesos Original lo compra el que tenga feria pa' eso Y pienso, yo no me voy a morir por eso Que escuchen mi música, eso es lo que cuenta Total cuando me muera no me voy a llevar la cuenta Ni la punto 40, ni 100, ni de 50 Pero encárgate de que mis hijos ya no paguen renta Ten en cuenta, mi rap es lo que a mi me da la gana Yo nunca vine a esto por fanáticos ni fama Dices que me vendí, loco, te has equivocado Porque fueron mis CDs los que ya están agotados Digamos que encontré lo que tanto había buscado Un trabajo que me ayude a mi familia a dar bocados Llamen al abogado, otra vez me han demandado Todas esas rastas de homicidio en primer grado Total en los juzgados, ya estoy bien embronjado Discúlpate y vete, tu juego está terminado La calle sabe de mi nombre, mi historia por mi responde Ya saben, miras una verdad se esconde La calle sabe de mi nombre, en varios años caminando entre la lumbre La calle sabe de mi nombre, esquiva la malla se me hizo costumbre La calle sabe de mi nombre, el post Master Tracks, que nos anoten otra Oye Maxo, que te anoten otra Es el perro C, clasificación C-CAN Cha-cha-chao Recuerdo que yo moría por las ganas de saber Si tú a mí me quisieras conocer Y no tomabas en cuenta que yo existo Y yo con estas ganas de besarte Recuerdo que todo pasó Bueno, no sé ni cómo empezó Ella una mujer de altura y ni locura la alcanzó Recuerdo que me besó y mi mano la acarició Terminó en mi habitación cantándole una canción Y al despedirse dijo ella que tenía que irse Más ni yo imaginé, ni ella supo lo que hice Lo que pocos dicen, lo que siempre quise I love you so much, you are my only reason Lo que más anhelo, como te lo digo, créelo Porque por ti soy capaz hasta de dejarme el pelo Ver lo que hago si el corazón dice Quiere la, el instinto, oídala Y la vida ya dirá Si nacimos para estar o nacimos pa' haber sido Mas yo no quiero quedarme solo con que hubiera sido Es por eso que te pido, Dios lo tiene decidido Si no fueras para mí, ni te hubiera conocido Quiero que sepas que nada en este mundo Absolutamente nada Cambiará lo que yo siento por ti Nada va a cambiar, nada va a cambiar, nada Quiero que sepas que nada en este mundo Lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Recuerdo que tú tenías ese miedo de saber si yo Era la persona para hacerme tú Confidente amigo, amor adicto Yo te voy a amar hasta el pozo Y te amo desde antes de yo ser famoso Porque si tus labios rosos se siente maravilloso Es asombroso Lo que a mí tu ser me hace ser Te haría con ganas every day Si tú fueras mi quehacer ¿Qué voy a hacer? Si yo no puedo gustarle a everybody Si a ti te like o yo Y a mí me like a la party Yo llegaba a daddy, daddy Oliendo a money, money Y el suegro con mirada como parties de safari Que porque todas mis gorras apestan a marihuana Si vamos pa'l concierto yo te busco en caravana Pero caramba mama, deja un bulto en tu cama Y cuando salga el sol desde mi casa les llamas Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti I know that nothing in this world would ever change the way I feel El modo que me besas, I know it's all for real Y todas las cositas que en secreto compartimos Me sacas de este mundo con los besos y cariños que me das No hay nada más que necesito Always together forever mi amorcito Es una historia convertida en realidad Hasta el final de todo contigo voy a estar Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Lo que yo siento Quiero que sepas que nada en este mundo Cambiará lo que yo siento por ti Lo que yo siento por ti Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba en resolución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba en resolución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Extra, extra se busca por asesina La que me enamoró desde que era mi vecina A quien mató A un corazón que falló en el intento Y que pasó Murió de desamor a fuego lento Es cierto, te olvidé un momento Justo en el que tú te decidiste a dar final a nuestro cuento Eso se llama karma, así me enseñó la fama Que un día también se irá como se va a quien tú amas Si te clamas, no llamas por cada circunstancia Y el orgullo separa más gente que la distancia Se esfuma la llama y no le das importancia Se muere el amor, que llamen a la ambulancia Yo no sé si en otra vida pueda verte Tan solo que en esta tuve suerte al conocer A una mujer tan diferente Después de ti bienvenida a la muerte Es que me tienes que ir Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba no hay solución Sigamos como amigo y digamos adiós Las mariposas que me hacías sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Hoy con esto de esa vaina y esposa aparte Solo quiero fumar, no he dormido desde el martes Miércoles, híjoles, creo que ya entendí que Queriendome bien, no haces falta pa' vivir Que el jueves me tienes, ¿qué quieres decir? No entiendes que es viernes, te tienes que ir El sábado me pierdo en mis mujeres y alcoholismo Y así seguramente que ya te olvidé el domingo Y mira que hace un chingo te aguanté por orgullosa Tres shots de tequila y rest en peace las mariposas Por todas esas cosas hoy celebro sin dinero Nuestro 2 de noviembre en tu 14 de febrero El amor de mis ojos no va a dar lágrimas por ti Y el miedo de perderte llegó a su fin Recibo la soledad con los brazos abiertos Nadie muere de amor, ni se vive de recuerdos Y esto no es amor, esto es necesidad Llegó el momento de aceptarlo, hay que terminar Los corazones que están presos, dejarlos volar Es que te tienes que ir Cuando el amor se acaba, no hay solución Sigamos como amigos y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz Cuando el amor se acaba, no hay solución Sigamos como amigos y digamos adiós Las mariposas que me hacían sentir en mi interior Hoy descansaré en paz El almamento lirical El almamento lirical El almamento lirical Aquí con la novedad que hay un joven con aspecto de malandro Fumando posiblemente enervante del verde Oye, el boss, bienvenidos a Clasificación C Las enemigas se la pasan hablando, que eso va a ser siempre Por mi pinta de malandro, mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando, que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro, cuando yo vivo la vida cantando Maxo, súbeme la voz, que llevo el boss de la casa de empeño Salud por todo aquel que vive y lucha por su sueño Prende el toque, y en la chora 16 sin sueño A menos que lo pida ese pequeño, porque yo prefiero ser delincuente por fumar mota A un rata vendido, abusador como los chotas desde chico Mantengo guerra contra los tuicos, y aún así me paran a más pa' pedirme discos La verga de Jalisco, el que influye con sus temas El perro de los views, el señor agenda llena Me dan pena ajena, tiran yema de mis temas Y yo tatema y tatema en el Atenas con sus nenas Porque siguen diciendo que pueden hacer lo mejor, pero siguen en off Si eso fue con el sueño de muchos, espera que en la calle coloque el boss My check, 1, 2, echo Sube la consola y luego tírala a la red, que esta va a pegarse sola Me siguen sonando, las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro cuando vivo la vida cantando Me siguen sonando, las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro cuando yo vivo la vida cantando Yo quiero ser rico, pa' vivir tranquilo como un pobre Me explico chingándole y no sacando el cobre Les molesta que cobre, yo cobro lo que valgo Y solo me mantengo cuando te he pedido algo El CD pasado pesado puse número uno en metas digitales Y me siguen mirando la cancha, rolando la chora con mis anormales Yo seré sospechoso solo por andar a rapa Y el señor presidente debería ser lo que el papa A mi nada se me escapa cuando rimo la verdad Ni lírica no es violenta, violenta es la realidad Sin piedad pa' todo aquel que un día dudó de este vato Se dieron cuenta al rato que tenía un talento nato Guatos vinieron de ratón a querer comprar barato Me cagué de la risa y me limpié con su contrato De rato que tengo chingo de cosas que hacer Como poner en la calle clasificación Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando Mis rolas siguen sonando Mis rolas siguen sonando Las enemigas se la pasan hablando Que la policía afuera me anda buscando Por mi pinta de malandro Cuando yo vivo la vida cantando Muy berraco, muy berraco, muy berraco Don perrito de la C Echo del Lab Maxo el DJ La M y la T Latinos represent Una muestra más de que Nosotros no decimos las cosas Las hacemos total Al hacerlas se dicen solas Cha, cha, chao Otra vez valiente Antes de jugar el otro Vamos a brindar Por todo lo bueno Y por lo malo también La otra cita es la buena Que onda compadre No quieren una canción Pérale, pesada de la del pasado Está olvidado Claro que sí Échale mi plan Échale mi plan Es el plan récord Es la bodaca No es boludo Es el plan récord Sí Sirvanle otra Mi compadre Que andamos a toda madre Brindando por los amigos Los que están y ya se han ido Puro polvito de chido Esta noche no me pido Tenemos que celebrar Estos triunfos y fracasos Las morritas Los balazos El perico Los guaxazos Y las bolas de cristal Las mentiras Las mentiras Las traiciones Todas dan buenas lecciones Qué bonitos loquerones Los borros de la Jairo y un tequila Es el ser amigo No más cuando les conviene Recuerdo escuchar a mi jefe En la vida se ocupa billete Con los huevos para defenderte Y los hombres se arreglan de frente Yo el que no tengo a mi jefe Me sobra el billete Y no faltan los huevos Bien saben esos objetes Pa' acá no se meten Le temen al fuego Y que ha cambiado Nada Igual un día me lleva a la chingada Pero mis rolas en México Hicieron historia Y eso ya no lo cambia nada Con un chingo y sin dinero Pero sigo siendo el rey Y el más perro de Jalisco El tirano de Monterrey El pasado está olvidado Hoy andamos celebrando Pura directa del cuadro De la que trajo el comando Es porque anden con cuidado No tenemos para cuando Unos churros de la Jairo Y un tequila pa' brindar Hoy andamos decididos Bien alegres y emprendidos Con la vida agradecidos Por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo Tenemos que festejar Si algo el tiempo me ha enseñado Es que nada he regalado Desde morro he trabajado Y al chile me la he pelado Gracias a los que han estado Todo el tiempo a mi lado Y siempre me han apoyado Para tener mi lugar Los errores cometidos Quedaron en el olvido Ya casi en nadie confío Con muy pocos mis amigos Pero mucho lo he aprendido A lo largo del camino Y aunque a veces me he caído Me he logrado levantar Hoy las cosas han cambiado Ya lo pasado pasado Ya no más tragos amargos Puro brindar y brindar Ando bien amanecido Bien alegre Bien prendido Hoy si vengo decidido Y no la vamos a parar El pasado está olvidar El pasado está olvidado Hoy andamos celebrando Por la directa del cuadro De la que trajo el comando Mejor que anden con cuidado No tenemos para cuando Unos churros de la Jairo Y un tequila pa' brindar Hoy andamos decididos Bien alegres y emprendidos Por la vida agradecidos Por los logros recibidos Por lo bueno y por lo malo Tenemos que festejar El CK El Darius El Tiroloco El Clan Records Perros A huevo Réndela Y Alex de Master Reggaela y carrastra Smoking like a mobster Ajá Clasificación C A mí me llaman el Bo CK Ya es hora así que sacala Ábrela Cécala Espúlgala Limpiala Y amola Sácala Canala Conchala Mojala Prendela Quémala Siéntela Pásala Vamos a rolarla Viajando en una nube De humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana Pa' mi consumo De uno De desayuno Viajando en una nube De humo Siguaru Pero asumo Marihuana Pa' mi consumo La uno Que es ninguno Si tú quieres fumar Que saquen chispa y flama Rompe y límpiate otra rama Yo no salgo de la cama Ni aunque a la cuica le llaman Que a mí no me culpen mama Si es de noche o de mañana Que para una vida sana Fumo mucha marihuana Porque para qué beber pa' manejar Yo prefiero enrolar pa' quemar y volar a un lugar Donde una voz en mi cabeza responde Hace un rato la dejé Pero no me acuerdo en dónde Hierba Marihuana Mostaza Café Crónica Es con Master Cush White Widow y Purple Haze Igual en medio limón Que en boleto de camión Que en boleto de camión Si hay chance me forja un brón Si no la pipa o el pom Que se pongan O si no les gusta que le pongan Y comprar vicio legal pa' que el riñón les descomponga Mientras yo mato la pacha y me guachan los ojos Chinos colorados Chiclaminos Viajando en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo El de uno Desayuno Viajando en una nube El de humo Si guarumo Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno Que es ninguno Si tú quieres fumar Yo te salvo María Llena eres de gracia De la policía que quiere verte en desgracia Si tú nunca has mandado a ningún grifo en ambulancia Y a cuanto a mi país le has dejado de ganancia Bendita sustancia De mi nunca te alejes aunque mis ojos reflejen Pégame pero no me dejes Ni el polvo ni la cerveza Bendita naturaleza Dale homie prende de esa que rebota la cabeza Como si fuera de rey un concierto Y todos los cuicos estuvieran muertos Y los poquitos que no son tan puercos Trayéndonos munchies, pizzas y refrescos Todos grises y muy contentos Gastando en nota lo de los impuestos Los rosa fuera jugando PlayStation Gobierno encerrado y nosotros bien puestos De la verde Si en cualquier rato esos perros muerten Yo salgo pa' la calle con un porro Y mi madre se pierde La pista ya me peleé con mi crew Difícil pa' que me encuentren Porque ando como en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo Vende uno Desayuno Viajando en una nube de humo Sin guarumo Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno Es ninguno Si tú quieres fumar DJ Maxo Que te anoten otra El boss Que me anoten otra Sácala, espúlgala, límpiala Yo traigo canala Ya saben No la botes por ahí na' más Dale a cada semilla Un digno hogar debajo de la tierra Cultívate Dale a cada semilla One Two Two No Un 해주 Tan solo deja que amanezca Cuando el sol aparezca El tiempo pasa y me tenga cerca O cuando yo crezca y te tenga cerca Voy a abrazarte hasta que pase la tormenta Parece que hoy de nuevo te despertaste molesta Pasaste la noche llamando, luego llorando porque no contesta Y me duele, vamos, no quiero verte triste Yo siento un poco de hambre y tú desde ayer no comiste Ya verás, quizás hoy por la tarde te llama Y tendrá una buena razón de por qué no te llamas Y un par de semanas, pero vamos, sonríe, anda Ya no te preocupes, porque no abres la puerta Y dejas que mamá se ocupe Necesitas hoy un abrazo y yo me muero por dar Se le duele el corazón, el mío puedes quedar Fuera de la habitación hay un mundo, hay que vivirlo Qué lindo luce el sol, me acompañas a sentirlo Porque si no has sentido, yo siento lo que tú sientes Y aunque hoy no sea tan fuerte, yo estaré contigo siempre Caminaremos juntos, yo tu impulso, tú me abrigo Y cuando te sientas sola, recuerda que voy contigo Déjame ser otro corazón latiendo Entiendo que no será fácil, pero también lo sé Que si tú quieres los dos podemos ser Uno solo para todo el camino que hay por recorrer Déjame ver el sol cuando amanece La luna cuando cae y las estrellas se aparecen Parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte Yo soy de ti, déjame conocer Y parece que esta noche otra vez no dormiremos Me aburre estar así, todo el día duermes casi ni nos vemos También ni me acaricias, ya ni me platicas nada Si yo no te echo nada, ¿por qué estás tan enojada? Acaríciame, siente, háblame, quiere, me dé más, ámame Piénsalo dos veces y con un suspiro sálvame Porque tú eres mi ángel, mi cielo, mis alas Mi compañía en las buenas, bendición en las malas Ya no me hablas de él, parece que no tienes ganas Pero quizá mañana que se acaba la semana Se acaba tu tristeza y yo rezo si tú rezas Pero todo va bien, no confundas tu cabeza Será solo un ratito, te necesito Definitivamente no voy a poder solito Y he visto que cambiaste desde que sabes que vengo Pero quédate conmigo, tú eres todo lo que tengo Déjame ser otro corazón latiendo Entiendo que no será fácil, pero también lo sé Que si tú quieres los dos podemos ser uno solo Para todo el camino que hay por recorrer Déjame ver el sol cuando amanece La luna cuando cae y las estrellas se aparecen Parece que aún sin verte mi amor es tan fuerte Yo soy de ti, déjame conocerte Porque así como hay historias que quizá no merecen ser contadas Existen otras que quizá vaya la pena contar Y porque si te das cuenta, no todos cometemos errores Hay quienes la vida simplemente no se los permite Existen historias verdaderas que hablan de angelitos A los cuales se les negó el derecho de amar De sentir El simple derecho de vivir Se sabe también de angelitos que su llegada era esperada Pero que Dios quizá solo los envía con un propósito El hacer que valore es el regalo más grande que Él nos da La vida Con mucho cariño y respeto para todas aquellas madres solteras Que son el pilar de hogar De la familia Y con mucho cariño para todos aquellos angelitos Que lamentablemente hoy en día ya no están con nosotros Se can Mastery Trucks Latino Y va de nuevo mi tono Mexicano bandido Todo el barrio prendido Siempre ando bien juido Siempre poniendo ruido Mexicano está el grito de guerra Yo defiendo mi tierra No me dejo de nadie Yo cuido a los míos Mi raza se aferra Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado por la bebida y el borlote Me tiene hasta la riata la gente con su mitote Pero me despreocupo, me pelan todo el garrote Me para la chota, ya es por mi apariencia Que hay tantos delitos, que hay tanta demencia Yo no cargo nada, no más mi presencia Pinche puerco joto, atente a las consecuencias Si no topo al boli en breve nos pade en la calle No puede salir uno homi porque ya hay detalles No quiere que conteste, quiere que yo solo calle Quieren mi dinero pero que chinga es su madre La di que este sistema nos quieren ver abajo Pero tumba gente quien les dijo que es trabajo Puro chingar al indio, váyanse mucho al carajo Loco no me rajo, lo bueno porque Se armó la alianza más pesada del país Todo el mundo ya conoce las rimas de estos MCs Pa' ponerme más feliz, unos maizas de hachís Mis paisas en el gabacho, bien truchas con la polis Loco en Guanajuato, con los ojos bien tumbados De coto con el quesada, rifando por todos lados Atentos y prendo un blunt, en cabina cuando grabo Represento a Nuevo León, junto a mi carnal el Davo Cuando voy pa' Jalisco, el pasado está olvidado Con el perro de la sepa, en grifo, pedo y enfiestado Chécate mi banderón, unido como había soñado Bien bajado ese balón, compa lefty bien bajado Puro hip-hop mexa, hasta que amanezca Pasen un mezcal y que no se pague la yesca Ya saben que aquí andamos pilas pa' lo que se ofrezca Si escribo estas rimas es pa' que se enorgullezca Verde marihuana, blanca cocaína Roja la sangre que escurre de una nueva herida Yo salí de la ruina, nunca se me olvida Con disciplina y respeto sigo en la movida Siempre ando bien high, la vida es un freestyle Disfruta lo que hay, vivo entre el bien y el mal, carnal Crazy life, todo el día piéndala y pinto tu barda con spray Lo que canto es real Azules y rojas, las sirenas que me persiguen Nos suben pa' la virgen, salen todos cuando chifle Mi barrio no lo pisen, que andamos todos grises Maldito policía, no quiero que me revises Prende la mota en canala o en heater Ando con mi flota y el dealer Tenemos lo que se te ofrezca, tú nada más pide Me dijo mi madre que de la envidia me cuide Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Soy mexicano, esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemó afuera Abrance cabrones, llegó el mexicano partiendo sin necesitar de palancas Todos jugamos en la misma liga, yo soy titular, tú ves desde la banca Disfruto cada cosa que me pasa con la bolo y mi carrera se levanta El mismo cabrón que antes no tenía nada se la pasa viajando y dice que canta Por eso me caga enfermarme de la garganta Pero aguanta, traigo mata, natural y humo de planta Dos, tres cabrones dando lata y yo haciendo más plata De esto la vida se trata y pa' que sepas no es barata MC da bolos desbarata con cada escalón que sube Y yo tuve la suerte de hacerme fama en YouTube Hay dos, tres raperos de antaño que me bajé de su nube Los mandé pa' su casa y de premio hasta les pagué el Uber Si alguien me tira es porque sabe bien que domino el negocio y quiere de mi parte No quiero dar las de grande pero si me tiras la letra me toca humillarte Soy capitán, llegó el estandarte Somos muy pocos los que hacemos arte Este flow si es de Marte, tú dale like y comparte México lindo y bandido, diario a Diosito le pido Que me cuide a la familia si un día el cora ya no late Estoy bendecido porque me cuidan los míos Orgullosamente me extratamos locos de remate Ja que mate no hable de volar si viene gateando La cosa por la frontera se pone violenta no importa el rango Toda la raza jalándole duro si hay algo seguro es la muerte en donde ando Sudor y la sangre en la frente los de alzada controlando Se roban la atención ya saben quienes son Vatos locos con sazón como el de un corridón No quiera tomarme el pelo si ando todo pelón Levantando la bandera viva México cabrón La bandera con un águila Simón mi tierra es esta Me vale si mi piel o si mi asiento les molesta Acá jalan horas extras Nunca duerme en la siesta Están los que van pa'l jale y los que la viven de fiesta Otros que en el pintón se tatúan de corazón Tres colores en el pecho morirían por su nación Aunque su puto gobierno los puso en la situación De no terminar la escuela y terminar en la prisión Viva México ladrones Que hubo el expresidente Ellas saben que por mi policías chinguen a veinte Y ahí están mis 20 pa'lacagua Aguas Ya quemo afuera Soy mexicano esa es mi bandera Yo la levanto por donde quiera Verde, blanco, rojo hasta que muera El barrio prendido ya quemo afuera Puro hip con mexa perros dos mil veintitrés Ey yo ey yo Chau 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 Somos la santa carna Ey y Los machillones de la plaza Oye DJ Duneca en los scratches Descansada mi perro No saben quien soy o si Viva México cabrones Oye Viva México cabrones ¿Qué tal anda perro? ¿Qué onda perro? ¿Cómo andamos o qué? Bien enfiestado tú ¿Qué onda? Igual, igual Bien enfiestado ¿Qué onda? ¿Este qué? ¿Dónde andas o qué? Lejezón con unos homies ¿Pero qué? ¿Nos guachamos en el barrio o qué? ¿Ora, ora, ora? ¿Te va en el barrio en cinco minutos? Cinco minutos te cae Simón, cinco minutos Arre pues Cuando concibimos Cuando nos vimos Cuando sonreímos Cuando nos conocimos Cuando nos tomamos Cuando nos saludamos Cuando hablamos Cuando quedamos Cuando salimos Cuando compartimos Cuando nos sentimos Cuando nos unimos Cuando fue Cuando te besé Cuando me besaste Cuando te amé Cuando me dejaste Recuerdo cada detalle cual si hubiese sido ayer Desde el olor de tu pelo hasta el color de tu piel Soy fiel a tu recuerdo, pero no resuelve Si cada tic-tac del reloj te grita vuelve 365 días perdidos en la nada 25 años de vida y mis 21 gramos de mi alma te los doy A donde tú me digas yo me voy Porque de qué sirve estar si sin ti yo no estoy contento A quién le cuento lo que siento Dicen que el viento del tiempo siempre borra un sentimiento Pero no, me mintieron yo a ti no puedo olvidarte Mi corazón late pero lejos en otra parte Donde estamos tú y yo, somos tú y yo Donde tus sueños son míos y mis sueños son tuyos Donde de nuevo puedo verte y me voy a asegurar que no volveré a perderte Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría, por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve, que si tú no estás todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Pero vuelve, cuando entenderás que si tú te vas Te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás Así es que tu partida está matándome, es en serio No olvido los momentos que pasaron entre usted y yo Se fue, me dejó y ni cuenta se dio Daría todo por solo un minuto para decirle adiós Dime qué va a pasar si contigo eran mis planes Todas las noches que duermo en mis sueños invades Bien dicen que para el amor no hay edades Sigo esperando ese día en el que de nuevo me llames Rápido pasó, no avisó, se fue y me dejó solo Y ahora estoy en este mundo de angustias que no controlo Por Dios santo, porque a esa persona la llamé tanto Se me fue, se me adelanto y me dejo ahogado en el llanto Quiero que sepas que yo nunca quise perder Y quedarme con solo un recuerdo Me pongo triste y me lleno de llanto Mami, te las noches te destino acuerdo En este mundo sin ti yo me pierdo Perdóname vida, no aguanto las ganas Esta noche me voy de este planeta No intentes salvarme que no habrá mañana Cuando te tuve no supe lo que valía Si hoy que no estás quiero darte hasta mi vida Hasta lo imposible haría Por ti volvería descalzo Por recuperar aquellos días Pero vuelve Que si tú no estás todo se me va Menos estas ganas de gritar que ya no puedo más Vuelve Cuando entenderás que si tú te vas Te llevan mis sueños y no quiero despertar jamás Prendela y Alex de Master Reggaela y carrastra Smoking like a mobster Ajá Clasificación C A mí me llaman el Boceca Ya es hora así que sacala Ábrela Secala Expulgala Limpiala Y amola Sacala canala Púchala Mojala Prendela Quémala Siéntela Pásala Vamos a rolarla Viajando en una nube de humo Perfumo Cuanto fumo Con marihuana pa' mi consumo El de uno El desayuno Viajando en una nube de humo Siguaru Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno Que es ninguno Si tú quieres fumar Que saquen chispa y flama Rompe y limpia de otra rama Yo no salgo de la cama Ni aunque a la cuica le llaman Que a mí no me culpen mamá Si es de noche o de mañana Que para una vida sana Fumo mucha marihuana Porque para qué beber pa' manejar Yo prefiero enrolar pa' quemar y volar A un lugar Donde una voz en mi cabeza responde Hace un rato la dejé Pero no me acuerdo en dónde Hierba Marihuana Mostaza Café Crónicas con Master Cush White Widow y Purple Haze Igual en medio limón Que en boleto de camión Si hay chance me forja un brón Si no la pipa o el pom Que se pongan O si no les gusta que le pongan Comprar vicio legal pa' que el riñón les descomponga Mientras yo mato la pacha y me guachan los ojos Chinos colorados Chiclaminos Viajando en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo El de uno Desayuno Viajando en una nube El de humo Siguaru Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno La uno Es ninguno Si tu quieres fumar No te salve María Llena eres de gracia De la policía que quiere verte en desgracia Si tu nunca has mandado a ningún grifo en ambulancia Y a cuanto a mi país le has dejado de ganancia Bendita sustancia De mi nunca te alejes aunque mis ojos reflejen Pégame pero no me dejes Ni el polvo ni la cerveza Bendita naturaleza Dale homie Prendedeza Que rebota la cabeza Como si fuera de rey un concierto Y todos los cuicos estuvieran muertos Y los poquitos que no son tan puercos Trayéndonos munchies, pizzas y refrescos Todos grises y muy contentos Gastando en nota lo de los impuestos Los rosa fuera jugando Playstation Gobierno encerrado Y nosotros bien puestos De la verde Si en cualquier rato esos perros muerten Yo salgo pa' la calle con un porro Y mi mal verde se pierde La pista ya me peleé con mi crew Difícil pa' que me encuentren Porque ando como una nube Viajando en una nube de humo Perfumo Cuando fumo Con marihuana pa' mi consumo El de uno Desayuno Viajando en una nube de humo Si guarumo Pero asumo Marihuana pa' mi consumo La uno La uno Es ninguno Si tú quieres fumar Dj Maxo Que te anoten otra El boss Que me anoten otra Ajá Sácala, espúlgala, límpiala Yo traigo canala Ya saben No la botes por ahí Na más Dale a cada semilla Un digno hogar debajo de la tierra Cultívate Chay 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 Gracias.